Gracias, presidenta. Bueno, actualmente, las redes de escuelas infantiles públicas y privadas solo cubren el 31% de las niñas y niños de 0,3 años. En el caso de las privadas, la media de coste alcanza los 540 euros y no es una etapa considerada dentro del ámbito educativo. Estas cuestiones denotan, por una parte, el hecho de una desigualdad manifiesta en cuanto a los recursos de las familias y, por otra parte, la desatención que está teniendo una etapa que resulta central en la vida. Es una situación que una sociedad madura e igualitaria no se puede permitir y no lo puede consentir. La etapa de la infancia 0,3 es crucial para establecer las bases de un desarrollo integral que repercute de forma directa en los aprendizajes posteriores, en la estabilidad emocional y en las capacidades intelectuales, afectivas y físicas. Nadie duda actualmente, ni desde los ámbitos psicológicos, ni desde la sociología, ni desde la pedagogía, sobre la necesidad, como sociedad, de tener especialmente en cuenta la primera infancia, no como ha sucedido hasta ahora, en la que ha sido menospreciada y ha sido menos valorada reiteradamente. Por ello, para todas aquellas familias que así lo decidan o que lo necesiten, es imperativo contar en nuestro país con una red de escuelas infantiles 0,3 que garanticen, por encima de todo, el bienestar, la educación y los derechos de los menores en esta etapa. Pero garantizar una educación 0,3 de calidad implica una serie de medidas imprescindibles. La Convención de los Derechos del Niño y la Niña remarca que el derecho a la educación es desde el comienzo, desde la primera infancia. Por tanto, la etapa 0,3 se ha de establecer en el ámbito educativo y no meramente asistencial. En esa línea, los profesionales y las profesionales correspondientes han de pertenecer a la administración educativa, como el resto de las etapas. Las ratios deben ser más reducidas para lograr una atención individualizada y adecuada a dicha etapa. Los espacios educativos deben contar con las características y materiales que requiere un desarrollo educativo en estos años y se han de ofertar las plazas suficientes, públicas, gratuitas, universales y voluntarias de la administración educativa. También se debe contar, por supuesto, con un currículo regulado por normativa estatal de carácter global, integral, laico, participativo e inclusivo que esté centrado en los derechos y necesidades de los niños y niñas. Por todo ello, presentamos esta PNL. Desde nuestro grupo parlamentario consideramos que es deber de las instituciones públicas facilitar los recursos necesarios para que las familias que lo requieran puedan optar por incorporar a sus hijas e hijos de entre 0 y 3 años en centros de educación infantil, públicos y gratuitos. Consideramos para ello que se ha de llevar a cabo una evaluación de la situación actual y que se ha de impulsar en la conferencia de presidentes una comisión técnica de trabajo que, contemplando las competencias de las comunidades autónomas, elabore un documento marco sobre la atención educativa y asistencial a las niñas y niños menores de 3 años que tenga como principal eje vertebrador la red de escuelas infantiles públicas. Muchas gracias.